Para ti, porque te quiero, siempre te recordaré. No es que yo quiera jugar contigo, es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera dañar tu amor, tú no conoces mis sentimientos. Dices que hablo y nada más, es que no quieres que entre en tu vida. Es que te quiero a mi manera, tan solo eso. Compréndeme cada momento que estoy pensando. Sé que de ti me enamoré. Aquellas calles que son testigas de nuestros besos a escondidas. Pregúntale, como te quiero, estoy seguro que ella no miente. Compréndeme cada momento que estoy pensando. Sé que de ti me enamoré. Es que te quiero a mi manera, tan solo eso. Compréndeme cada momento que estoy pensando. Sé que de ti me enamoré. Es que te quiero a mi manera, tan solo eso. Compréndeme.